Alex Canigia quedó ridiculizado en las redes sociales al hacerse el poderoso, esos son dos kilos de helado. El extravagante Alex Canigia se convirtió en el centro de las burlas luego de compartir en sus redes sociales una serie de imágenes donde se lo ve recostado en la cama rodeado de billetes de mil pesos. La particular escena provocó la risa, y los comentarios irónicos por parte de sus seguidores. La tele no va más porque realmente es una cagada, ahí trabajan los dinosaurios sin onda y meada. Ahora se viene el stream propio con gente copada que me agrada. Vuelvo con el glamour de siempre y obvio con la lengua afilada, se va a ir todo al carajo, expresó Canigia, anunciando su alejamiento de la televisión para incursionar en el mundo del streaming. Sin embargo, lejos de recibir elogios, sus seguidores no tardaron en burlarse de él por la elección de billetes de mil pesos en la escenografía. Comentarios como pone dólares, no seas tacaño, ahí tiene para dos kilos de helado y al final, el tacaño eres tu amigo, mira esos pesos, muy de pobre inundaron las redes sociales, demostrando el tono sarcástico de los usuarios. Por otro lado, mientras Alex Canigia genera controversia por su declaración sobre Lali expósito, Melody Luz se distancia de él, evitando entrar en discordia por sus diferencias de opinión. Él ya sabe que yo la banco a Lali y él no la banca, así que se hablará de otra cosa. Pero intentamos no entrar en discordia con los temas que ya sabemos que no opinamos igual, afirmó Melody, distanciándose de las polémicas declaraciones de Canigia. La controversia surgió a raíz de un tuit de Canigia donde criticaba a expósito. Lali depósito se hace la artista y de talento tiene un cero. Ama a los peronchos, por ella les lavaba dinero. Todos saben que se juntaba con la procesada y con el ex vice coímero. Peluca, por mi ley, no le des más bola, que le conteste a Dorni que cerrando ojetes es certero, escribió el mediático hijo de Claudio Pol Canigia persona por la cual se hizo conocido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.